Hoy tome a la soledad Es prevenida, la he mandado a volar Ya no es mi amiga, hoy juré que nunca más Por amor voy a llorar, al fin se ha ido de mi mente Todo el miedo de perderla Desde hoy voy a llevar la prenda en alto Nada me hará volver con mi pasado Y a reír voy a cantar, voy a sentir mi libertad Aunque no dudes todavía hay primaveras Aunque no dudes no hace falta tu calor Aunque no dudes sin tus noches hay estrellas Aunque no dudes sin tu amor me sobra amor Aunque no dudes habrá alguien en la tierra Que se dispuesta a quererme Con mis confianza y virtudes Con mis temezas y temores Alguien que sepa que a los hombres De vez en cuando se nos rompe el corazón De vez en cuando se nos rompe el corazón Desde hoy voy a llevar la prenda en alto Nada me hará volver con mi pasado Voy a reír, voy a cantar, voy a sentir mi libertad Aunque no dudes todavía hay primavera Aunque no dudes no hace falta tu calor Aunque no dudes sin tus noches hay estrellas Aunque no dudes sin tu amor me sobra amor Aunque no dudes sabrá alguien en la tierra Que se dispuesta a quererme Con mis confianza y con mis confianza y virtudes Con mis afectos y temores Alguien que sepa que a los hombres De vez en cuando se nos rompe el corazón De vez en cuando se nos rompe el corazón De vez en cuando se nos rompe el corazón Aunque no dudes siempre habrá otra primavera Si siempre habrá Aunque no dudes Para mi las solejas se acabarán Aunque no dudes Aunque no dudes siempre habrá otra primavera Solo no me voy a quedar Aunque no dudes Voy a encontrar quien valore mi fidelidad Y mis virtudes Aunque no dudes siempre habrá otra primavera Siempre habrá Aunque no dudes Para este loco corazón nacido para amar Aunque no dudes Aunque no dudes siempre habrá otra primavera Ya no supo partir Aunque no dudes Tú vas a entender Que por tu abandono Trabajé Cualquiera Trabajé Si es que nadie es de palo Me equivoqué Si es que tú siempre te guiaste de tronco Aunque no dudes Aunque no dudes Aunque no dudes siempre habrá otra primavera Y una mujer bien fiel Aunque no dudes No voy a perder la fe Ya me amé con cara Aunque no dudes Aunque no dudes siempre habrá otra primavera Ya te olvidé Aunque no dudes Y con mi frente en él no te diré Que no me abundes Que no dudes Aunque no dudes Que no dudes Y con mi frente en él no te diré Que no dudes Y con mi frente en él no te diré Que no dudes Y con mi frente en él no te diré Que no dudes Y con mi frente en él no te diré Que no dudes Y con mi frente en él no te diré